Tengo fuerza pa' partir el coco Tráeme la navaja pilosa Argenta como la negra sosa Ya sabe que yo soy la peligrosa Yo sé cómo hablarle a mi pietch Yo sé cómo cortar mi hachich Si te muestro, viene la polis Si me ha caído, siente tu mítico list ¡Peliz! ¡Peliz! Mira qué elegante piso prada con rulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiártela primero Agarrame acá, ven y aprende mi choculero Y si el FM y me la toca Si creen que van a comer de mis papas ¡Yep con la, yep con la, yep, 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 opa! ¡Yep con la, yep con la, yep, yep, opa! ¡Yo! Sanón, tambén dalam Sanón, tambén dalam Salva num росhenero Sanón, tambén dalam Salva num diyorsun Here's this a middle pumpkin Here's this a middle bump Here's this a middle bump Mira que elegante pistoprada con gulero Echa gasolina para que se prenda el cuero Para tu mentirme, estudiátela primero Acorrame a tapen y a prender mi chongulero Y si al FMI me la toca Si canto para una comida a mi sopa Jeb con el jeb con el jeb jeb arroba Jeb con el jeb con el jeb jeb arroba Jeb para la nena Yo sé cómo aclarle a mi bich Yo sé cómo corta mi hachich Si te muestro viene la polis Si me cacho siente tú mi clitoris Y bajo para la nena Y si al FMI me la toca Si canto para una comida a mi sopa Jeb con el jeb con el jeb jeb arroba Jeb con el jeb con el jeb jeb arroba Y si al FMI me la toca Yo sé cómo corta mi hachich Y si al FMI me la toca